Y tuvo que llegar en el último suspiro lo más emocionante de la tarde. Le va a pegar finalmente el número 6, estamos hablando que le va a pegar. Camilo Cándido a la pelota, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas tricolores que buscan lo que puede ser la apertura del escorvo. A venir en el centro, bien servido de Cándido, de golpe de cabeza la dejan en juego, Jonathan le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Juan Ignacio Ramírez, el centro de Cándido que vino, la despejó Malte Lechea con una acrobática volea. Jonathan Rodríguez la iba a colocar contra el poste zurdo de Reyes y el empujón feal. Quizás el desvío final, se lo terminó dando el goleador, Juan Ignacio Ramírez. En una noche sufrida para el tricolor, se va ganando la última del primer tiempo, el bolso 1, deportivo 0. El goleador aparece cuando más lo precisan, Juan Ignacio Ramírez abre el escorvo para Nacional. Y la primera la sacó el arquero, la primera Reyes fue arriba y la sacó, la segunda demoraron en tirarlo. Fue como raro porque parecía que no iba a pasar nada con esa pelota. Pero sin embargo apareció el Colo Ramírez para tocarla cuando nadie esperaba que Nacional abriera el marcador porque había jugado rematadamente mal, el bolso se va a ir en ventaja por un tanto contra 0. 78. Aquí va jugando con la pelota Pereiro en hacer segundo de Nacional, viene en el centro, pegó en el palo. Federico, gol. De Nacional Federico Martínez, el centro que vino por parte de Gastón Pereiro, cabeció de palomita. Federico Martínez, la pelota que pegó en el palo. Y todos los defensores deportivos se miraban para ver quién agarraba la pelota. Nadie la fue a buscar y Federico Martínez, desde el piso, se levantó para empujarla y marcar. El segundo tanto de la noche, el once del complemento. Nacional en partido deportivo se quedó el mal dorado. El bolso dos, los fernandinos cero. Federico Martínez aprovechando un horror defensivo. Lo extrañaba Nacional en la gestación de juego, pero llegó para marcar el segundo gol. Carambola, ¿por qué? Porque primero fue él. La pelota le rebota, vuelve él a buscarla. Y en ese segundo golpe, en ese segundo toque de cabeza, tirándose hacia adelante, la manda a guardar. Se durmió toda la defensa de Deportivo Maldonado, por el costado y por el medio. Nacional entró como quiso, Nacional definió como quiso. Nacional ahora gana, sin merecerlo, dos a cero. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. En 12 minutos. Aquí está teniendo la pelota, finalmente, otra vez en la salida del equipo deportivo. Porque Iros perdió, que Iros contragolpe, que va encabezando esa balanza, el tercero de Nacional. Balón que viene para Tresangues, que ganan velocidad, primera, segunda, tercera. Se escapó de la marca, Tresangues, el tercero remató. ¡Bol! Internacional Alfonso Treza, un contragolpe furibundo, donde mostró otra vez que tiene una velocidad endiablada el floridense. Recuperó la pelota, finalmente el jugador 22 a gana. Le metió un pase bárbaro entre Reda y Ferreira. Para que Zagui le ganara en velocidad a Alfonso Treza. Y definiera de manera elegante ante el ahogo que generaba Guillermo Reyes. En 30 del segundo tiempo lo liquida Nacional. El bolso 3, deportivo cero. Tremenda corrida, tremendo remate de Alfonso Treza. Gran gol de Alfonso Treza, que nace en un tranque en la mitad de la cancha del Colo Ramírez, que rápidamente ve a Zavala, que también rápidamente ve a Treza. ¿Qué hay que hacer cuando Treza va en carrera? Ponérsela adelante, porque Treza en velocidad te liquida. Treza lo liquidó a Deportivo Maldonado. Lo liquidó porque le ganó en velocidad, pero además tapando varias bocas. Esta vez, ante la salida del arquero, definió de buena forma y pone a Nacional 3 a 0. Seguinos en las redes, arroba futbol club ui. ¿Qué tal más? Aquí está buscando la pelota otra vez Nacional. El pase bueno buscando otra vez a Bruno Damián. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional de Bruno Damián y una combinación de tiki-taka dentro del área de Deportivo entre Treza. Federico Martínez y Bruno Damián, y que agarró la pelota de espaldas al arco para rematar entre las piernas de Guillermo Reyes a los 41 minutos. De esta segunda parte, le baja la cortina la goleada Nacional. 4 a 0, gana el bolso ante Deportivo Maldonado Bruno Damián y eso estreno en el Campeonato Uruguayo. Sí, Bruno Damián y que vuelve a marcar, que levanta la vista hacia el cielo, como agradeciendo la posibilidad de marcar un nuevo gol. La peleó él, porque el taco fue exquisito para dársela, pero quedó apretado entre el arquero y el defensa. Sin embargo, la peleó y con caño incluido, la mandó a guardar para cerrar, maquillar, para hacer larguísimo un resultado entre Nacional y Deportivo. Gana Nacional 4 a 0. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI.